La ciudad deportiva que por más de dos años ha estado cerrada por obras de rehabilitación en las que se invierten 80 millones de pesos, el día 30 de junio será entregada a la comunidad totalmente renovada. La secretaria de Infraestructura Externo en Ciudad Guajardo realizó una supervisión de las obras donde constató el avance del 97%. Finalmente terminaremos la construcción, la rehabilitación de esta construcción, de esta remodelación aquí de la ciudad deportiva con una inversión total de 80 millones de pesos. Su primera etapa fue de 40, su segunda una inversión de 40 millones de pesos más que el señor gobernador, el licenciado Rubén Moreira, logró conseguir para que no fuera una remodelación a medias. 12 palapas con asadores, las renovadas canchas de béisbol de pasto artificial, las de básquetbol, frontón y de tenis. Caminó por los corredores que tiene nuevo piso con concreto estampado y las nuevas vías del trenecito que también será totalmente nuevo. Son 865 metros de vía, una vía completamente nueva como ustedes la pudieron visualizar, un tren que tendrá una capacidad de 120 personas para hacer este recorrido emblemático, este tren emblemático que siempre tiene la ciudad deportiva y en esta ocasión el tren contará con un vagón especial para los niños con capacidades diferentes o las personas con capacidades diferentes. Una muestra de la renovación total que recibió la deportiva en la cancha de béisbol. Es un nuevo parque porque se tuvo que construir toda la base para poder recibir la instalación del pasto sintético. Esto fue mucho más de una rehabilitación. Esta emblemática ciudad deportiva es una latente preocupación del licenciado Rubén Moreira y quien me instruyó que de manera permanente, nosotros venimos casi cada tercer día, por no decirte que todos los días, a ver cómo van y cómo van, trabajamos muy coordinadamente con la empresa, sabemos del retraso que se ha tenido, pero bueno, esperamos que la gente valore que vale la pena ver esta no rehabilitación, este nuevo campo de béisbol infantil. La rehabilitación de este paseo familiar también incluyó un gimnasio al aire libre con unos aparatos para activar y mejorar la salud y el físico de quienes lo utilicen. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.